Si tú fuesen en mis ojos, pero un día no podrías tener una idea de lo que siento yo. Cuando me abrací fuerte a ti, a peto a peto, nosotros respiramos. Si tú fuesen en mi alma, un día no podrías tener una idea de lo que siento yo. Cuando me abrací fuerte a ti, a peto a peto, nosotros respiramos. Amor, insieme. Sé tu voz en él a mi ánima. Un día no sabré este cosa siento y me que me enamoré. Da cual instante, insieme a te. Et yo que probé. Solamente. Amoré. Amoré. Solamente Amoré Amoré